En causa de este segundo capítulo del seriado de hoy, nos vamos hasta el 28 de abril de 1995, hace también ya 28 años, cuando en la Quinta, Mari Michelle de Santa Mónica, acá en Caracas, el Grande Liga y camiseta número 14 de los Tiburones de la Guaira, era asesinado por impedirle a delincuentes que entraran a su casa a robar, delincuentes que ya lo habían apuntado, y además uno de ellos se hizo muy popular. Pero para hablar de cómo su esposa convierte esa rabia, ese dolor e indignación en acción, tenemos en línea telefónica a Eduviges de Polidor, abogado, quien hizo un posgrado en Derecho Procesal Penal y una especialización en criminalística. Bienvenida Eduviges, es un gusto tenerla acá en Zona Éxitos. Buenos días, ¿cómo estás Adriana? Adriana es tu nombre. Adriana, mucho gusto. Eduviges, es un gusto tenerla con nosotros. Si nos vamos a ese año 1995, ¿fue una decisión terapéutica el tener que recurrir a quizás tener mayores estudios de Derecho para poder convertir en acción esa rabia que sentía al perder al papá de sus hijos? Bueno, en principio, bueno, imagínate estar en tu casa tranquila, todo en paz, tu hijo en el colegio, planes, sabes, todo, y en media hora te acaban con todo, o sea, quedas como en el vacío. Ese fue el último día que fui a mi casa. Entro en una etapa donde me empezó a ver psicólogos, un psicólogo que conversaba mucho conmigo y créeme que yo sentía como que yo me quería morir, pero yo tenía mis tres hijos y si yo les faltaba, o sea, imagínate tú qué serían de ellos. Cuando yo veo que en vez de la gente que yo pensaba que me iba a apoyar más, me dan la espalda, yo no tenía alternativa, o sea, yo tenía que salir adelante con mis hijos. Siempre me ha gustado leer, ¿sabes? Era como algo frustrado para mí no haber empezado a estudiar Derecho. Nos casamos muy jóvenes, yo tenía 17 y Gustavo 19. Las esposas de los peloteros lo único que hacemos es comer y cuidar a los muchachos, más nada. Aquí se presentó una posibilidad, gente que me ayudó, que ahorita no te las nombro porque son muchas y se me va una, se me escapan algunas, pero sí tuve mucha ayuda por parte de mi familia, por parte de amigos incondicionales, mucha gente que se portó muy bien conmigo y mira, me empezaron a sembrar la idea de que yo podía en medios terapéuticos ponerme a estudiar y a la vez yo se me metió en la cabeza que yo tenía que estudiar porque ante tanta injusticia yo tenía yo sola, yo tenía que ver cómo salía yo adelante y antes, si recuerdas, era el código de enjuiciamiento criminal donde todo se hacía por escrito. En Venezuela yo no te sé decir cómo se maneja la justicia hoy en día, pero bueno, para esa época era el código de enjuiciamiento. Entro a la universidad en 1995, cinco años seguido me graduó de abogado sin perder ni una materia ni nada. Me llevaba a mi hijo Gustavo Julio Agosto, así hice mi carrera, me gradué en el 2000 con con el Código Orgánico Procesal Penal en funcionamiento. Esa transición, el expediente estaba como perdido, esa transición de un código de enjuiciamiento criminal a un código nuevo, a una ley nueva donde se iba a ventilar lo que se llama el juicio oral y público. Empecé a buscar el expediente porque todos los jueces se inhibían, porque estos dos delincuentes le metían miedo por escrito. Nadie quería conocer el caso. Es decir, pasaron cinco años y el caso de Gustavo no tenía ningún tipo de respuesta judicial. No tenía ningún tipo de respuesta. Bueno, primero porque uno se escapó y a él lo agarraron en Terrazas del Ávila secuestrando a las muchachas de Talamonaga. Exactamente, el secuestro de Terrazas del Ávila que ocurrió poco tiempo después, este popular delincuente conocido como Hernancito. Hernancito se escapó del tretén de Katia y cuando lo consiguieron, lo consiguen en lo mismo que sabía hacer, porque no sabía hacer más nada. Era un psicópata loco, no sé, enfermo. Y yo me estaba enfrentando a dos delincuentes, pero de alto calibre, porque Marco Tulio tenía 11 días de haber salido de la cárcel y se metió en mi casa. O sea, no estamos hablando de cualquier delincuente. Edu, pero pasa ese tiempo en el que tú, imagínate, ni siquiera cumples quizás con la tragedia del luto, sino en el mismo año, 1995, te pones a estudiar teniendo tres niños que cuidar, dos de ellos ya estaban en adolescencia, pubertad. Pero ¿cómo llega ese momento de decir, mira, yo no voy a, yo tengo que atender a mis hijos, tengo que llorar, pero también tengo que hacer algo porque no soporto esta injusticia? Adriana, imagínate, hacía de todo. Me costó muchísimo porque mi hijo pequeño, lo tuve que meter como en una guardería y él no quería estar, se escondía en el clóset, no quería ir, lloraba, no quería comer. Muy difícil, o sea, créeme que llegar a la, irme en la mañana, llegar al mediodía, el almuerzo, mis hijas llegaban del colegio llorando porque decían que yo era esto, que yo era el otro, o sea, yo era la comida de todo el mundo en Venezuela. Sin embargo, yo seguí adelante, yo seguí adelante y dije, del día que me gradúe, había abogado. Más nadie se va a meter conmigo, más nadie, porque ya era injusto que yo no podía ir para un parque. Yo estando estudiando no podía ni siquiera ir al baño porque yo todo el mundo pendiente de mí. Yo, o sea, yo iba para la panadería y la panadería estaba full, o sea, yo era la más nombrada en Venezuela ante tantas desgracias. Yo salía de una misa y a mí me preguntaba, mira, es verdad que tú perteneces al cartel de Cali con tu hermano. Imagínate tú qué le iba a contestar yo. Yo no sabía ni de lo que me estaban hablando. ¿Me entiendes? Porque quisieron relacionar el caso del asesinato de Gustavo Polidor con otras fuerzas y no con estos dos delincuentes. Si puedes recordarle quizás a quienes no vivieron ese año, 1995, cómo se fueron dando las investigaciones o no investigaciones sobre la muerte de este Grande Liga. Mira, las investigaciones iban bien. Las investigaciones iban bien. Yo todos los días a mí me llevaban a ver un retrato hablado. Yo había dicho cuáles eran las características de ellos, pero mira, lamentablemente hoy lo entiendo que la falta de educación, esos chismes de que van, de que vienen. Entonces la gente lo que hacía era, los que me ayudaban era pelear contra los que decían que yo había hecho. Entonces eso era un toma y dame. Pero nadie se puso a decir, nadie pudo decir, mira, vamos a parar esto, nos vamos a meter un problema, vamos a parar esto hasta que se investigue. Y después, bueno, hablen lo que quieran. Pero no, me agarraron como que yo era la peor mujer que había en el mundo. Mis hijos se criaron conmigo nada más. Gracias a Dios. Hoy te puedo decir que mis tres hijos son tres profesionales, mis dos hijas son odontólogas, mi hijo es un financista. Los tuve que mandar prácticamente para acá, para Estados Unidos, porque yo tenía muchas amenazas de Marco Tugui, yo tenía amenazada Hernán López Ortugui. Y, ¿sabes? Y yo no les tenía miedo. Yo decía, yo tengo que... Porque mucha gente, cuando ellos los agarran, ellos me llamaban y me decían, pero mira, ¿qué hacemos con ellos? No, déjenlos presos, métanlos presos, hagan su trabajo, porque yo no los quiero muertos. Yo quiero que ellos estén vivos para que para que se demuestren quiénes fueron. Yo no quería que los mataran para que quedara ninguna duda. ¿Sabes? Nadie... Mira, tú no sabes todo lo que yo pasé. Bueno, me graduó, empiezo a hacer trabajitos, tú sabes, de aquí para allá, trabajitos de derecho. Empecé a trabajar con la Fundación Gustavo Polidor. Me ayudó el señor Manuel Escotet con su esposa. Y empezamos a hacer, empezamos a hacer como ayudar a niños de bajos recursos, donde Gustavo había jugado, 23 de enero, Casa Alta, Grupo Patria. O sea, los niños, como eran necesidades, hacíamos un juego de golf y todo ese dinero, entre Luis Ojo y yo, lo compartíamos, lo compartía con los niños de Petare, los niños de Bartísimeto y yo con lo que yo me había trazado. Bueno, llegó un momento que, bueno, yo tuve que escoger o trabajo con la Fundación o yo sigo adelante porque, ¿sabes? Ya no creas, los peloteros de antes no ganaban ese dinero que ganan ahora. Y Gustavo a mí, gracias a Dios, sí me dejó mi casa, no me dejó problemas económicos, pero la vida continúa y yo tenía que continuar. Se me presentó la oportunidad de, empecé a pensar qué era lo que me gustaba. Bueno, en el 2007 me inscribí en el, en la Universidad de Santa María, Sede del Paraíso, y empecé a estudiar posgrado en Derecho Penal. Ahí empecé a luchar, créeme, se acababa 19 y 20, gracias a Dios, aprendí muchísimo. Ahí fue que una vez se me prendió la idea, yo dije, yo tengo que ser juez penal como sea, yo veo qué hago. Bueno, un día me fui para una cola en la UNEFA, en el CST, creo, como de mil personas. Ya estaba terminando el posgrado en Derecho Penal. Y ahí vienen unas planillas, nos hicieron exámenes. A los días me llamaron que habían escogido 100 personas. Entre esas 100 personas estaba yo. Fuimos, esas 100 personas nos hicieron exámenes otra vez, nos hacían preguntas de derechos, de preguntas de tu vida diaria. Busqué un profesor para que me explicara todo el proceso, todo el proceso que se hace en control, en juicio, en ejecución. Aprender todo. Tener las herramientas, porque yo sí tenía esperanza de que yo iba a entrar. Bueno, así pasó. Entre 10 me hicieron entrevistas en el TCJ, quedé de sexta. Gracias a Dios me mandan a amparar a los teques como juez itinerante, que era juez de juicio. Ahí estuve un año. Enseguida que me gradué, me inscribí en la especialización en Ayupol de Santa Fe y seguí estudiando. Llegaba a las 12 de la noche en mi casa, hacía comida. Volví a preparar a las 5 de la mañana de la tarde para los teques porque me quedaba lejos. Me regresaba de allá, pasaba a ver a mis hijos, me iba para clases. O sea, una cosa que solo Dios me dio esa fuerza y hasta yo creo que hasta el mismo gustado. Porque yo sí quise y sé que se puede echar adelante. Yo no me iba a tirar a morir. Yo tenía que salir como sea a mis hijos. Paralelamente, bueno, mis hijos estudiando. Gracias a Dios. Mira, hoy me siento orgullosa de mis tres hijos. Yo vivo en paz e intransilidad con mis nietos. Bueno, y no conforme con eso, aquí también estoy estudiando. ¿Estás dónde en este momento? ¿Y a qué te has dedicado después de justamente especializarte en criminalística y en derecho procesal? ¿En este momento sigues en eso? Yo trabajé un año y medio como juez de juicio en los teques. Y de ahí me nombraron un juez de juicio en materia de logna con responsabilidad penal. Ahí estuve hasta el 2017. Renuncié porque yo iba y venía para acá, pero se murió mi mamá. Ya mis tres hijos estaban aquí. Mi hija es la mayor ciudadana. Ya mis hijos, mi hijo Gustavo, se vino para acá de 17 años. Ha estudiado todo el tiempo aquí, se le dio de high school, en el college, en la universidad en Boston. Hizo el posgrado en finanzas y actualmente trabaja en finanzas con peloteros que representa a mi yerno. Mi yerno es representante de pelotero. Y esos mismos clientes, por ejemplo, Gleyber Torres, los hermanos Contreras, por decirte alguno de ellos. Mi hijo trabaja en la parte de la finanza. O sea, es una ayuda como entre familias. Aquí, bueno, me dio por estudiar inmigración. O sea, empecé a ver los cursos, donde gracias a Dios me inscribí. Estuve desde noviembre y saqué esos cinco certificados que te mostré. Edu, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos y revivir ese momento en el que matan a su esposo, el Grande Liga, también número 14 de los Tiburones de la Guaira, Gustavo Polidor. Y usted sale adelante con sus hijos y va de ese dolor tan fuerte de perder a su pareja a la acción, convertirse en abogado especializada en derecho penal y también en criminalística. Gracias, Eduviges, por haber compartido su historia con nosotros en Zona Éxitos. Gracias a usted por, y perdona que tú sabes que hablo mucho. Ha sido un gusto. Igual para mí, muchas gracias, Adriana. Eduviges, feliz día para usted y para su familia. Eduviges de Polidor, abogado especializada en derecho procesal penal y también en criminalista, viuda de Gustavo Polidor, el Grande Liga venezolano asesinado el 28 de abril de 1995 en Santa Mónica. 10.39. Escuchamos publicidad. La Leopoldo Aguerrever es una institución que históricamente le ha brindado a...